Que suerte de policías, que suerte de policías que tienen cinco mujeres que tienen cinco mujeres. Buenas, por si acaso no hay un policía acá, no hay un policía por acá. Pero a todas las mantienen, pero a todas las mantienen, con la plata de choferes, con la plata de choferes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora tremenda mina que me pudo correr! ¡Mi señor, tremendo! ¡Tremendo! ¡Cierto! ¡Mierda amigo! ¡Está increíble! ¡Pero es cierto! ¡Apustos! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡No va a ser la primera! ¡El amigo Roy! Bueno, está increíble. Compañero, ¿qué es todo? Bueno, yo me vine casi llegando. ¡Ya salieron los dos! ¡Un cortamiento! ¡Hola! ¿Qué? ¡Pelú! ¡Pelú come paja! ¡No se lo come a todos los gatos, chasimanes! ¡No! ¡Pelú no come paja! ¡No, chasimanes! ¡No, no! ¡No paja! 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 Música ya no saldí para el amigo por favor su hermano ya sube sube también sube 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 lo 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 ya vamos firulay vamos firulay con móvil que rave porque me chope no o no me grabo que me grabo o lo hizo a mi mamá que me venga ya pégame 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 ahorita pégame oye un decido tranquilo i ¡Gracias! 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 ¡Mira vos! 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 ¡Mira vos!